Esta semana fue aprobado por el Consejo Municipal un bono para los trabajadores recolectores de la ciudad, una transferencia directa a los bolsillos de quienes llevan a cabo esta importante labor. Para poner en contexto, este es un bono que nace el año 2013 producto de una paralización que se llevó a efecto, una paralización nacional, y ha trascendido a través del tiempo hasta hoy. Entiendo que el día de ayer se votó en el Consejo Municipal la aprobación del traspaso de estos fondos. Son 136 trabajadores recolectores que obtendrán este bono de un millón de pesos para cada uno, que ya venía siendo entregado en años anteriores. Creemos que hoy se debiese llevar a efecto el trámite notarial administrativo para que esos fondos sean traspasados a la empresa, y al término de la semana ya debería estar en las cuentas de los trabajadores. Sin duda, sin duda, todos los trabajadores que estamos acá, valga la redundancia, trabajamos por llevar calidad de vida a nuestras familias, y sin duda un aporte económico de esta magnitud viene a mejorar esa calidad de vida. Ya durante el fin de semana, estos trabajadores esenciales para el funcionamiento de la ciudad tendrán los depósitos de este bono que es aportado por el municipio. Gracias. Gracias.